¿Qué es la ciencia de la ciencia? Esta obra evoca la idea de un augurio del largo camino que nos queda por recorrer y que se iniciará tras un hecho súbito y trascendental que ha quedado con un breve instante. Soy Cachito Vallés, os presento la obra UG System y os envío un fuerte abrazo desde Sevilla, España en estos duros días de confinamiento.